Y hoy estoy aquí para compartir los espacios y los momentos, pero sobre todo trasladar las políticas migratorias y en temas de cooperación y también políticas de refugiados que estamos desarrollando como partido político dentro del programa que habíamos redactado junto con la población inmigrante a través de los grupos y sobre todo la que estamos llevando a cabo con las reformas que hemos hecho y que está beneficiando no solamente a los niños, niñas y adolescentes no acompañados, sino también a la comunidad inmigrante extracomunitaria. Como lo ha dicho Alejandro, en Elche, como en cualquier parte de España, tenemos que tener en cuenta que la población inmigrante sigue viviendo aquí en España. Hemos alrededor de 5.400.000 personas, de los cuales un 12% está trabajando. También hay niños de inmigrante que están aquí conviviendo con nosotros, que han nacido aquí, que también están estudiando aquí y a los que hay que darle respuesta a través de la política socialista, política de izquierda, que podemos elaborar y ayudarnos a que la participación ciudadana de todas las personas, extracomunitaria como comunitaria que estén viviendo en España, pueda ser una integración real para una convivencia sosegada.